Escocia presentó este jueves el Flowcopter FC-100, un dron hidráulico capaz de transportar hasta 100 kilos y capaz de operar con menos de una tercera parte del combustible de aviación utilizado por un helicóptero. El dron utiliza un tipo completamente nuevo de toma de fuente hidráulica que le permite volar durante horas y levantar una carga pesada, con el potencial de reducir los riesgos para las tripulaciones aéreas en zonas de conflicto o de desastre al trasladar la carga a áreas remotas o de difícil acceso. También está diseñado para utilizarse en industrias como el comercio minorista, las energías renovables y la agricultura. De acuerdo con el director general de Flowcopter, Peter McCurry, este dron es algo completamente nuevo. Este es nuestro novedoso tren de potencia de bajo peso. Es una capacidad muy única. Este dron es el primero en el mundo que incorpora esta tecnología. La subvención del dron, financiada en parte por el organismo público Scotty Enterprise, complementa una inversión total en la empresa Flowcopter de 2,2 millones de euros. El gobierno del Reino Unido ha establecido que para el año 2030 el 10% de los combustibles de la aviación del país provengan de combustibles de aviación sostenibles.